¿Cuál es el valor de X en la siguiente secuencia de este arreglo que estás viendo ahí? Bueno, profesor, entonces nosotros vamos a ver la forma de cómo encontrar el valor de X en el siguiente arreglo de las figuras que están presentes ahí. Profesor, ¿cómo sería ahí en ese caso? Bueno, podemos hacerlo de diferentes formas, ¿no? Tenemos que ver cuál es la relación que hay entre cada una de las burbujas, pero nos damos cuenta que son grupos de 4 en 4. Bueno, vamos a ver qué sucedería si yo sumo los elementos de las burbujas. En este caso, si tú sumas acá, te daría 21. Si yo sumo los elementos de esta burbuja, me daría 30. Si yo sumo estos elementos de la burbuja, me daría 39. Si yo sumo los elementos de esta burbuja, me daría 41 más este. Pero, 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 mira, nos damos cuenta que de 21 a 30 hay una diferencia de 9. De 30 a 39 hay una diferencia de 9. Quiere decir que está en una progresión aritmética. Entonces, quiere decir que acá también habría una diferencia de 9. Mejor dicho, 41 más X tendría que ser igual a 39 más 9, o sea, 48. Y aquí valdría entonces, ¿cuánto, profesor? 48 menos 41 sería 7. Y esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo como todo.